Gracias. Señor Presidente, ¿le ha trasladado a usted al Presidente del Gobierno de España la urgente necesidad de que se reconozcan las aguas canarias como canarias y por tanto españolas, así como los derechos que esta comunidad debe de tener sobre los recursos en ella existentes? Muchas gracias. Señor Presidente del Gobierno, don Paulino Rivero. Muchas gracias, señor Presidente. Señora diputada, digamos que estamos en el cuarto asalto, en la cuarta iniciativa presentada en este caso por el Grupo Parlamentario de Coalición Canarias para que sean definidos los espacios marítimos de Canarias. En este momento, por cuarta vez, se tramita una proposición de ley en el Congreso de los Diputados, proposición de ley que fue admitida a trámite, que ha culminado su periodo de enmienda, periodo de enmienda que por primera vez están pactadas con los servicios jurídicos del Ministerio de Asuntos Exteriores y que por lo tanto esperamos que a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, pueda cerrarse un acuerdo definitivo en el Congreso de los Diputados que permita tramitar esta proposición de ley. Estamos hablando de algo muy importante para Canarias. Estamos hablando de la definición del mar Canario, estamos hablando de las aguas territoriales, estamos hablando de la definición de la zona económica exclusiva y por lo tanto la definición de lo que son las aguas españolas y en relación a lo que dice la Constitución en el reparto de competencias de las aguas, de los derechos que tiene Canarias sobre esa agua. Es un asunto especialmente importante para Canarias e incomprensible que hasta ahora nos haya adoptado una decisión que defina esos espacios marítimos. Estamos hablando de algo tan de sentido común como si en la comunidad andaluza las comunicaciones de Sevilla con Cádiz, con Córdoba, con Jaén o con Huelva, por poner solo algunos ejemplos, esas comunicaciones por carretera, las carreteras fueran de competencia internacional y por lo tanto controladas por autoridades que no tienen que ver nada ni con el Estado español ni con la comunidad autónoma andaluza. Eso es lo que ocurre en Canarias. Entre nuestras aguas a partir de las 12 millas estamos en aguas internacionales sin ningún tipo de control sobrevertidos o pasos de buques con materias peligrosas. Amén de los derechos que Canarias tiene sobre los recursos que puedan haber en esas aguas, tanto en el mar Canario como en el mar territorial con la zona económica exclusiva. Muchas gracias, señor presidente. Señora Julio Reyes. Muchas gracias, señoría. Ciertamente es esta una reivindicación histórica y es cierto que abanderada en solitario durante tiempo por los nacionalistas, preocupados por nuestro territorio y conocedores de la repercusión que este tema tiene sobre nuestro bienestar y sobre la sostenibilidad económica y medioambiental. Hoy, afortunadamente, ella ha asumido por una gran parte de nuestra sociedad que no entiende que para navegar entre las islas haya que pasar por aguas internacionales. Como he dicho, es como si para ir entre Sevilla o Granada o entre Guipúzcoa y Vizcaya tuviéramos que pasar por un territorio de dominio internacional, sobre todo no español, y sobre el que no pudiéramos ejercer ningún control. Cualquier Estado debe de preocuparse por la soberanía sobre todo su territorio y debería ser esta una reivindicación del Gobierno de España y no solo Canarias. Como región ultraperiférica de Europa, es de interés para la Unión Europea que nuestro mar se reconozca, al igual que lo tienen reconocido otros archipiélagos. Como usted suele decir, sería una oportunidad y no un problema. Reconocer y defender los organismos internacionales ante los organismos internacionales nuestro carácter archipiélagico y la soberanía sobre las aguas interiores debería de ser un tema de Estado. La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias afianzaba esta decisión y por eso este Parlamento debería defenderlo ahora más que antes. Recientemente se ha abierto el debate sobre las posibles prospecciones petrolíferas en nuestro mar. Y señorías, el debate no está en si se habla o no con una multinacional, como si fuéramos espectadores o convidados de piedra. ¿Acaso la decisión de explotar los recursos naturales de extracciones minerales o en los territorios peninsulares le corresponde a alguien que no sea la comunidad correspondiente? Eso mismo queremos para Canarias. Señor presidente, le pido que continúe planteando ante el gobierno de España y ante la Unión Europea que es urgente, que queremos ya que nuestro mar sea un mar canario y que por lo tanto podamos controlar su recurso. Muchas gracias, señora Julio Reyes. Señor presidente, si desea brevemente, si desea hacer uso de la palabra. Señor presidente, señora diputada, ya estamos más cerca. Pronto Canarias tendrá su mar propio. Muchas gracias, señor presidente. Siguiente pregunta.